Siempre en temas educativos, las 10 universidades que forman parte del Consejo Nacional que rige la formación profesional en Nicaragua presentaron el plan de trabajo que se han fijado para los próximos días. En Managua se reunieron los rectores de las casas de estudios que están ubicadas en distintos puntos del país. UNAM León programó el 31 de agosto al 3 de septiembre realizar visitas de acompañamiento a los núcleos de universidad en el campo de los centros universitarios regionales de Somotillo, Somoto y Ginoteca. La colaboración con instancias internacionales se realizará desde la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua esta semana. Crónica TN8 ... que hemos planificado para la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre. UNAM León, del 31 de agosto al 3 de septiembre, realizará visitas de acompañamiento a los núcleos de universidad en el campo de los centros universitarios regionales de Somotillo, Somoto y Ginoteca. UNAM Managua, ayer 29 de agosto, la ministra del Ministerio de la Mujer presentó la cartilla Mujer, Derechos, Leyes y Mecanismos de Denuncia para la Prevención del Femicidio. UNI, del 29 de agosto al 2 de septiembre, realizará jornada 81 aniversario de la enseñanza de la Ingeniería Civil en Nicaragua. Hoy, 30 de agosto, estudiantes de las diferentes carreras de UNIAP, en coordinación con UNEN y con el apoyo de docentes, continúan participando en una brigada ecológica en el Plan de Universidades Verdes 2022-2023, con el objetivo de promover e impulsar las prácticas sostenibles que aportan al cuido de nuestra casa común.